Doctor Héctor Fabián Azal, bueno, ¿se procedió hoy a una audiencia donde una persona habría abusado de unos menores en un comedor de la ciudad de Concepción? Sí, se trata de una persona de bajos recursos en la cual concurría al hogar Cristo de la Catedral a comer, alimentarse, donde concurren varios menores de edad y situaciones, personas en situaciones de vulnerabilidad. Es así que en ese contexto este señor aprovechó esa circunstancia y realizó ataques sexuales a dos menores de edad, una de 10 y una de 5, y por otro lado cometió otros delitos de lesiones leves en contra de las madres de las menores. ¿En qué circunstancia trataba de abusar a estas niñas? Y bueno, en la primera circunstancia a la menor de 10 años se le sentaba la par, le tocó la entrepierna de la menor y también la parte de sus pies. En ese momento la menor gritó, salió y no llegó a mayores. Posteriormente, otro día, quiso llevar al baño, hacer entrar al baño de forma obligada a una menor de 5 años, que también gritó y pudo zafar de la situación, y le avisó a su madre. Su madre le reclamó y en base a ese reclamo salieron caminando para su domicilio. En eso que iban caminando para su domicilio, este señor la comenzó a seguir, le tiraba naranja y hasta llegó a agredirla físicamente, en donde fue aprendido por la misma mujer y transeúnte que estaban en el lugar. Es decir, se procedió a una aprehensión civil, posteriormente llegaron personal de la Guardia Urbana, donde lo presentaron la comisaria de Concepción y quedó en calidad de aprendido. En el día de hoy se realizó una audiencia en la cual se solicitó una prisión preventiva por 30 días, que fue otorgada por el doctor Velázquez. De haber atacado sexualmente a dos niñas menores de edad en el edificio donde funciona un comedor. Como consecuencia de este hecho, la Fiscalía formuló cargos, solicitó como anticipo jurisdiccional de prueba que las niñas presten declaración a través de Cámara de Observación o GESEL, y por último solicitó la prisión preventiva del acusado. En todos los casos se hizo lugar a la medida, de manera que la niña tendrá que prestar declaración, si los profesionales entienden que eso es conveniente, en los próximos días para esclarecer un poco más el hecho. Y en segundo lugar, la medida privativa de libertad se dispuso inicialmente por el plazo de 30 días. Este es un periodo de encarcelamiento provisorio, a efectos de que la investigación no se vea obstruida, al cabo del cual recién se juzgará la responsabilidad penal definitiva del imputado. ¡Gracias!